hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas pero antes quiero mandar un saludo a manuel guillermo jarle quien se unió al canal muchas gracias amigo por el apoyo ahora sí comencemos por la fecha 5 de torneo apertura liga 1 vex son 2023 es por huancayo recibirá a cienciano los huancainos guían a este partido tras descansar en la jornada anterior mientras los busqueños vienen de ganar 2 a 0 frente a cusco fudoclub este encuentro está programado para el día sábado 18 de febrero a la una de la tarde hora peruana el futbolista piero hincapié renovó contrato con bayern leverkusen el equipo alemán dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales resaltando que el central ecuatoriano extendió su contrato hasta el 2027 ojo que en la presente temporada hincapié ha jugado un total de 23 partidos donde consiguió marcar un gol si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo